No se rajen paisano, y así suena la mataria Sigo aquí, orgulloso de donde vengo, México es mi país Pa' el trabajo no se rajan, nos nacimos pa' rendir Somos gente de trabajo, siempre tenemos pa' surtir Oh, sí, alegría, vida buena en mi jardín Yo no me gasto, entre subir, si quieres peito, puedo cumplir Un tequila, un buen abrazo con la banda, aquí sonando con mis copas, éxito voy a cumplir Yo no me rajo, por mi país, tierra de campo, donde nací Arriba, abajo, no me rajo, yo ni sigo madurando Por mis jefes, éxito voy a cumplir Y me fui, puro pa' delante, no se crea, no fue nada fácil Con mis copas, la vida se siente buena, así que sí Oh, sí, buena música, bonita mi gente Yo no me gasto, entre subir, si quieres peito, puedo cumplir Un tequila, un buen abrazo con la banda, aquí sonando con mis copas, éxito voy a cumplir Yo no me rajo, por mi país, tierra de campo, donde nací Arriba, abajo, no me rajo, yo ni sigo madurando Por mis jefes, éxito voy a cumplir Arriba, abajo, no me rajo, yo ni sigo madurando Por mis jefes, éxito voy a cumplir Gracias por ver el video.